Hola y bienvenidos otra vez a otra nueva entrega de... Vamos a jugar a Oblivion Y... me tengo que acordar que de buenas estábamos haciendo la última... Ah, sí, hablando con el señor de... que se mete el dedo en la nariz A ver... Hermana, bueno... ¿Qué me dices de Roland Jesserich? Estoy contento de llamarlo hermano Vale, hace poco te lo hubieras cocinado y te lo hubieras comido Sí, ya me imagino Pues se haya matado unos cuantos Vale, pues vamos a la Universidad de Arcana a ver qué pasa Creo que ya nos hemos tirado un buen rato ¡Hale! No sabía que Cerrida era un vampiro, lo juro Yo ahora sirvo a Roland Por favor, acepta mis disculpas por mi error en el juicio Bueno... Les ha leído a Altos Elfos de las Serias Profundas, con el nuevo Triodil en las becas Serias de Mito Ah, tienes que ser la nueva universidad de la Universidad de Arcane. Hola, hola. Que tengas un buen día. Vale, este tío no me da cuesta. Sí, probablemente. Vale, ya puedo ir. Bien. Por favor, voy a Bruma. No he escuchado de Jean Frasorich por unos días, lo que no es normal para ella. En el momento que me reconozco el descanso de la correspondencia con ella, me preocupo de que algo pueda ser amistado, debido a los desarrollos recientes. ¿Quién era la olvidadiza? ¿Vale? Por aquí no es. Ya que tenemos dinero, vamos a intentar a ver si podemos recargar nuestros objetos. ¿Mistos místicos? No, por aquí no es. Quiero que aquí no es. Quiero que este señor... No, no la carga. No, esto es para hacer... noticias. ¡Hola! ¡Bien conocido! ¡Bien conocido! ¿Estás en práctica? ¡Ah! ¡Bien conocido! ¡Bien conocido! ¡Bien conocido! Aquí pensamos que son los más arcanos ¿Por qué no los arcanos estos? ¿La primera puerta esa que no... que he estado ignorando todo el rato? Sí, dentro del marxográfico ¡Claro! Tenía que ser aquí ¡Hola! ¡Eh, no! ¿Puedo te interrumpir en algunas de mis no tengo suficiente maná? ¡No tengo suficiente maná! ¡Nunca tengo suficiente maná! ¡No, es imposible! Tengo el toque dominante Controlar que te iré a subir a nivel 6 O sea, hasta nivel 6 Tengo suficiente maná para esto Trampa de una legendaria ¡Ah! Mejor en los archivos, pero lo dudo muchísimo Buen día Ah, no No recarga nada Vale Ah, es que recuerdo que en alguno de estos sitios... Recargaron... no Recargaron objetos Ya que es que aquí no hay nada Ya que es que aquí no hay nada ¿La zona del mago es posible? No ¡Bien conocido! No Buen día Sí Para crear los objetos Vale, eras tú siempre Siempre mantengan tu equipamiento mágico ¡Pero! Esto sería Guaaaaaaaaaaa Madre mía Pero... Creo que va a valer hasta la última moneda de oro Siempre vale la pena Por lo menos tener el bastón cargado No se sabe con lo que te puedes encontrar Estaría bien que pudiéramos Cargar nuestras gemas de alma Pero desgraciadamente Sé que Por cierto Vamos a volver a hacer El tongo a aquel Sí, creo que es un buen momento para hacerlo Sería hacer trampa de alma Bien, he capturado un alma Perfecto O sea, ya que tarde o temprano Lo podría hacer Lo que pasa es que esto creo que no lo puedo repetir Desgraciadamente Creo que hay algo que me limita el tongo De intentar conseguir almas infinitamente Ah, pues no He capturado otra Fantástico Bueno Para que podamos celebrar todo esto Pues nos vamos Y nos vamos a bruma Antes de continuar Vamos a mirar A ver si podemos Reparar algo De lo que llevamos O sí Vale Vamos a ir ¿Puedo llamarlo para un viejo Begar? Sí Cómo no O ver Anda, toma una moneda Gracias, señora De nada, señora El el Bien Estoy buscando un armero que quedara cansado por aquí Mira aquí La mejor defensa vamos a ver que me repare espada corta de fuego vale, perfecto vamos a comprar alguna cosa un par de martires de reparación ahora sí, ahora sí que nos vamos a algo vale tenemos sal, gremio de magos, por aquí no es a ver si que seamos serpientes gremio de luchadores y aquí está el gremio de magos están al descubierto, sigan al gremio de magos de bruma parece que han sido atacado, debería buscar supervivientes la que se ha romado aquí esto no me lo esperaba no tengo no hace efecto no hace efecto voy a necesitar otra cosa a dinamo una mano de ancho de descarga sí, por qué no no puedo químirme con la gana de espada claro oh, maldita sea fuerza está disminuyendo maldita sea maldita sea fuerza está disminuyendo necesito algo de restauración bueno, aparte de restablecer de salud establecer de fuerza vale sabía que hacía bien subiendo rayo de destello rayo de destello aquí estás cargamento excesivo que pasa y eso me afecta ah, que lo estoy silenciado maldita sea aún mejor me lo pones no puedo leches de plata no, espada corta de fuego muerto evidentemente bueno, vamos a empezar primero con lo todo un militador no mola mucho eso de intentar atacar a la gente con 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 bolas de fuego y amaradas y esa puta mierda pero sí no 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 pero no de de Uff, creo que me están a punto de matar. Uff, creo que me están a punto de matar. Mierda. Uff, creo que vamos a... A lo mejor que nos deshagamos de... Un toque de descarga... No. No. ¿Qué rayo de este yo? No puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme. No. No. Un agradecedor de salud. Mi fuerza creo que está bastante mermada ahora mismo. ¿Cómo estoy? Ah, bueno, estoy mejor Todavía seguirán habiendo bichos por aquí Mejor dicho, los oí Vale No Yo diría que esto no es El tipo de bicho que estamos mirando Vamos a guardar rápido Espada corta, vélfica Ah, sí Ah, sí ¡No! ¿Estos son más cheetos? ¡La hostia! ¿Llecate? ¿Cómo lecate? ¡Llecate! ¡Anda mira! Esto es de que se desperdicie ¿Quién ha dicho lookout? A ver si hay supervivientes de algún tipo ¡Llecate! ¡Llecate! Hay alguien más por aquí Como una especie de... A ver si el concurso de planipulación remonta me sirve para algo ¡Llecate! ¡Llecate! O sea, hay alguien Fundamentos de alquimia Espera ¿Cómo? Un libro Alambique de principiante y se me pone de color maranja Intresante Vamos a ver Es un mágico de descarga Vamos a ver si lo podemos... Vale, está media carga Bueno, ha costado bastante, pero... Vamos a ver... ¿Qué nos podemos poner? A ver... Y... Para otra cosa más Uff... Bueno... Ahí yo... ¿Me he quedado sin conjuras? Ah, no, estoy... Estoy en babia. Vale, vamos a probar... No me puedo mover. Ahora me atraveso al lado. ¡Ya está! Ya la hemos liado. No me gusta hacer ni que hacer esto, pero... Vale, creo que sí que puedo cambiar a un abastón mágico. Ah, no, ya no tengo guardas. ¡Qué mierda! Ah, no, ya no. Uff, vamos a dañar. Rápido. Hola, ¿vienes o qué? Mira qué hace. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Vale, supongo que es el que me ha puesto carga, esto es de fuerza, es una maldición, vale, y ahora se me puedo mover, vale, perfecto, vamos a por el siguiente. Vale, pero esto ya la cosa cambia, vamos. Vámonos aquí. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Al final que hemos cargado el bastón y mira que llegué a dudarlo. Vamos a ver si puedo volver a... Quiero que tenemos por aquí para cargarlo. Vale. No sé nada más para qué. Estoy oyendo, bichos. Oigo, bichos. Mierda. Mierda, además ha salido de combate. ¡Aaah! 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 ¡Oh, ya hay más! ¡Todavía más! Vale, esta es la manera de hacerlo. ¡Y mierda! Esta es la de fuerza de fuerza. Poción de mana. ¿Estoy seguro de mana? Sí. Quiero. Ya me ha enganchado. ¿Sabes qué? Vamos a dedicaros a los clásicos. ¡Ay! ¡Ah! No sé si es el tipo de poción curativa. ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡No! 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 Creo que no voy a sobrevivir a esto Mejor dar la destrucción Perfecto ¿Hay alguna más? Creo que hay alguna más Eso es que se estaban generando solos Ah, porque hay un piso de arriba, hay un piso de arriba Mierda No estoy preparado Ah, mira, no es sobreviviente Anda, mira Lo siento Lo siento Me he pasado Me he pasado Ah, vale Que es uno de los malos Es que hace un huevo de daño al puñetro bastón ¿Quién es el rey de los gusanos? No puedo crecer 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 Bueno pues Nos volvemos a la ciudad A la ciudad imperial Saludos Warlock Saludos Saludos Realmente voy a tener que Esperar aquí Son las 4 de la mañana Voy a esperar 6 horas Good to see you Good Any word from Gene in Bruma Oh, bueno, está muy muerta Me encontré con alguien llamado Jeskar Un casita que contaba las cosas más interesantes Por cierto, si necesitas a alguien que haga un relato minoso y absolutamente espeluznante Solamente te hace falta tener un casita Sí, y tanto Esto es peor que pensé From what he's told you Manimarco, the king of worms Is here in Cyrodiil And praying on our guild This is something I'd never have dreamed We'll need a few days to digest this new information Should Jeskar arrive here We'll see to it that he's well taken care of Thank you Vale, pues creo que estamos libres otra vez I'm seeing you Teniendo en cuenta que vamos a tener que esperar unos cuantos días A que se aclaren esta gente las ideas Creo que podemos continuar con la web principal de Olivia Que creo que ya va siendo bastante hora de que la afrontemos Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima